Con la respecta. ¡Qué partidito el que tenemos por delante, amigos! La tensión que se acumula y los hinchas que quieren que comience esto ya. No se vayan a mover de donde están, no cambien de canal, esto es EA Sports. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Les habla Fernando Palomo al lado de Mario Alberto Kempes. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. El conjunto de Santos Laguna se medirá en el campo ante Tigres. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gusta ver, ¿eh? Dos equipos que van a buscar el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Y consigue dejar la marca atrás. Se puede venir la diagonal. Tú ven, ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! ¡González! ¡Gol! ¡Se pone bueno el clásico! ¡Lo clavó el visitante hasta arriba! La verdad que la atacada del arquero fue muy buena, Fernando, ¿eh? Porque la repetición lo demuestra. Pero con tanta mala suerte que no la retiene en la pelota. Da rebote y esta que termina en gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Atentos que desde ahí le puede pegar. Ahí están en un ejercicio de paciencia. Tocando para tratar de desordenar el rival. Ley de la ventaja, el árbitro dice que es tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Va la pelota desde el córner a la olla. Y esta jugada no llega a nada. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Y cambia de posesión ante el ataque. André Pierre Guignac. Florian Thauvin. Han llegado bien esa pelota. ¡Ahí va! ¡Buen pase! Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Rafael Carioca. Rodríguez. Diego Reyes. Buscan asociarse. Lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Está adelantado. Dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Javier Aquino. Javier Aquino. Vean cómo este equipo aún perdiendo siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Y venían bien, pero les cortaron la jugada. Javier Aquino. Javier Aquino. Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. André Pierre Guignac. Los invito a que se levanten, a que aplaudan a este equipo, cómo mueve el balón por toda la... Aquino. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Y le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue a fuera. Diego Valdés. Sin sobresaltos, le queda el balón de nuevo. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque. Y tiene espacio para hacerlo. Ahí se quedó tapado en la defensa. Horrentia. Sigue ganando terreno con la pelota. Diego Valdés. Quiere descacer la pelota. Enorme ese arquero que es. El hombre de una. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tiro de esquina justo al corazón del área. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Así lo creo. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Se le ve muy tranquilo este equipo. Con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. ¡Voy le pega! Excelente como tapa. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Es buena la pelota atrás. ¡Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia! ¡Córner que juega en corto! ¡Javier Aquino! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Se viene el cabezazo! ¡El balón que ha pasado cerca del poste! ¡Y ahí le llega la ayuda! ¡Esto termina en gol! ¡Se acaban de perder en mano a mano increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. ¡Rafael Carioca! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡González! ¡Qué mala de estar jugando su equipo en este momento que ve más cerca a su arquero que al arquero rival! Guignac Tovan Guarda con el envío Florian Tovan ¡González! ¡Gol! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos! Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. No se le puede echar la culpa a nadie de este golazo, porque el que patea elige el primer palo ante la sorpresa de todo y la clavó. ¿Qué le vemos a hacer? ¡Atento que parece buena! ¡Atento que parece buena! ¡Gol! 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 ¡Aguro que pelean por el balón! ¡Señores, ocasión de oro para este equipo! Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de el juego. como que si lo técnicos se dijera y hacemos un cambio ahora? ¡¿Te parece?! Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio, los dos jueves pies al mismo tiempo. André Pierre Guignac Florian Tovan Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque González Nico López Va para el costado y puede centrar Y ese es otro pase bueno ¿Cuánto llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados Hay peligro en el pase, ojo Atento zapatazo Sin complicaciones para el arquero Y Bargüen Le pega con fuerza Había que pegarle desde tan lejos Y ha convertido desde ahí en otro momento Bueno, estos dos entrenadores Como cuando estás jugando al FIFA Y de repente le mirás el control al otro Sabés que es lo que va a hacer Los dos hacen el cambio al mismo tiempo Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Ha recuperado, muy bien, valiente Sigue adelante, buena conducción Maravillosa acción defensiva Se termina el clásico Derrota triste Para este equipo local Que ha visto como ahora las tribunas Quedan en silencio Por su resultado Realmente buscaron el empate No, 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 no No, no